¿Quién rompe? El poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El Rey de Gloria El Rey de Majestad Conmueve al mundo Con su estruendo Y nos asombra con maravillas El Rey de Gloria El Rey de Majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida dice ahí Y ahora libre soy Jesús se adoró Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden Todo el caos Nos adoptaste Como tus hijos El Rey de Gloria El Rey de Gloria El que gobierna Con su justicia Y resplandece Con su belleza El Rey de Gloria El Rey de Majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida dice ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey Que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey Que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey Que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey Que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Tú eres digno Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida dice ahí Y ahora el libre soy A Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Por lo que hiciste en mí Por lo que hiciste en mí Y ahora los impresedores Por lo que hiciste en mí Poco su roya Gracias.